Había una vez un pastorcito. Él cuidaba todos los días a las ovejas de su aldea en el pastizal. ¡Ay! Estoy tan aburrido. Ojalá hubiera algo divertido que hacer. De repente, el pastorcito recordó lo que dijo una de las mujeres del pueblo. Si aparece un lobo, debes gritar para avisarnos de inmediato. ¡Ajá! ¡Eso es! Es un lobo. Es un lobo. Un lobo está aquí. Es un lobo. Es un lobo. Un lobo está aquí. ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Qué pasa? Los ateanos no escucharon gritar y rápidamente vinieron a oyentar al lobo. ¿Dónde está? ¿Estás bien? ¡El lobo! ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¡Los mentiste! Estaba bromeando. Les hice una broma porque estaba aburrido. ¡Los mentiste! ¡Nunca vuelvas a hacer eso! ¡Los aldeanos se enamoraron y regresaron a casa! ¡Lobo! ¡Lobo! Al día siguiente, el pastorcito trató de engañar a los aldeanos otra vez. Es un lobo. ¡Lobo! ¡Lobo! Es un lobo. ¡Lobo! ¡Lobo! Un lobo está aquí. ¡Lobo! Es un lobo. ¡Lobo! Es un lobo. ¡Lobo! ¡No! ¡Ayer y hoy! ¿Vendiste de nuevo? ¡Deberías estar avergonzado! ¡No te mitimos! Entonces ahí vamos regresar por casa. ¡No mientas! Y luego un día... ¡Lobo! ¡Ayúdala! ¡Es un lobo de verdad! Mentiras otra vez, no nos engañaras Mentiras otra vez, no tienes refuerza Siempre gritas loco, pero mentiras son Ya nos caeremos, mentiras son No te creeremos, nunca más Ningún aldeano vino a ayudar al niño esta vez Todas las mujeres fueron plagadas conmigo Ya traen buenos estudiantes Hasta la próxima Un aplauso